Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2 Vamos a jugar igual que lo hicimos en el capítulo anterior Pero esta vez vamos a tratar de hacer las cosas un poco mejor El enemigo en el capítulo anterior nos venció con un Anuke Un Anuke bien colocada, que no alcanzaron a... No tuvimos tiempo de sacar lo que es el Antinuke Ahí está Perfecto, esto que lo haga el comandante Rapidito Que no me va a chingar de vuelta El cabrón Ahí está Y vamos a necesitar unidades aéreas por acá Que vayan saliendo No voy a joder con las Nukes Tenemos muchos Antinukes Ahí está, perfecto Que no jodan con las Nukes esta vez Muy bien, ahí está Bueno y con el tema de defensa aérea Ya estamos poniendo Defensa aérea, perfecto Ahí está, muy bien Ahí está, muy bien Ahí está, muy bien Bueno y con el tema de Antinuke va a ser lo último Bueno ya empezó a venir el enemigo Perfecto Bueno, torretitas ya tenemos tres Que con eso va a ser suficiente Para ataques aéreos simples Vamos a estar bien protegidos Con el tema Antiaéreo Bueno, acá ya vamos a empezar a sacar Colosos Por si viene alguna unidad terrestre A jodernos Por lo menos vamos a tener defensa Perfecto Ahí nos están lanzando una Nukes Bueno, no vienen en nuestra dirección Pero bueno No sé cuánto van a aguantar nuestros aliados en el frente No sé cuánto irán a aguantar nuestros aliados en el frente Perfecto Aquí tenemos otro coloso más para acercar Ahí nos vemos Bueno Sabemos Y Y Y Y Y Así Y Y Y Y Y Ya empezaron a llegar barcos, me gustaría ayudar a mis aliados ahí en el frente, pero no tengo colosos de momento. Bueno, siguen lanzando Nukes. Se le ha dado con las Nukes a los cabrones. Bueno, ya quedan poquitas factorías para construir con el comandante, así que no va a haber drama. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ah, van y vienen las Nukes. Ah, perfecto. Bueno, vamos a necesitar escudos en esta zona. Para protegernos, ahí está. Bueno, no han estado tan agresivos como en el capítulo anterior. Yo pensé que iban a sacar más unidades navales en este capítulo. Pero no es así. Están optando más por las Nukes. Un par de barcos anduvieron por acá. No fue mucho lo... ¿Cómo es? Lo que han intentado hacer. Ah, la mierda. Un comandante ha sido destruido. Uy, están usando el boomerang. Si no es un lanzamiento estratégico, han usado el boomerang. Bueno, ya tenemos colosos acá. Perfecto. El comandante se desocupó, lo vamos a traer a esta zona. Perfecto. Vamos a colocar uno de estos acá. Fíjense cómo siguen largando Nukes. Impresionante. Bueno, y el tema aéreo viene bien. Tenemos buena protección. Bueno, acá viene una Nukes hacia nosotros. Perfecto. Le interceptamos. Ahí vienen unidades aéreas a atacarnos. Perfecto. No van a poder hacer nada. Perfecto. Vamos a recuperar nuestras Nukes tiradas. Estamos más preparados que en el capítulo anterior, chicos. Pero me gustaría tener más producción de colosos. O sea, lo que tenemos está bien. Está bien. Pero me gustaría tener más producción de colosos. ¿Por qué están jodiendo con el...? ¿Por qué están jodiendo con el...? ¿Por qué están jodiendo con el...? Fíjense cómo les gusta tirar Nukes a los cabrones, eh? Pues te va a alargar cinco Nukes. Qué bestialidad. Con lo poco que tenemos de defensa antiaérea no van a joder. Acá van a ser interceptadas, seguramente, todas. O sea, son tiradas al pedo, pero por ahí te embocan una que... Que das culo para arriba, eh. Bueno, a ver si se desocupa el comandante. Lo necesito. Lo necesito apoyando una factoría de esta para que salgan más rápido los colosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaba de entrar una Nukia acá. Y nos acaba de despedazar de vuelta. Ah, no, increíble. Increíble. Tenía todos los antinukes acá. Tenía todos los antinukes acá, chicos, eh. Fíjense... Bueno, y se cargaron a mi aliado también. Si esto no lo detectó, ¿saben por qué? Calculo yo que habrá sido. O fue una Nukia directa, o... Pero quizás haya sido una devolvida con el Boomerang. Y esa no la podemos frenar con nada. Estar en el lanzamiento. Pero por lo menos ahora tenemos factorías aéreas que podemos sacar colosos. Sorpresa, 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 eh. No va a quedar otra de construir acá. Torretas antinukes, chicos. No me va a quedarte otro. Strategic launch detected. Y esto que empecése a sacar unidades aéreas también. Realmente un golpe, pero tremendo ha sido, chicos, eh. Un golpe tremendo a nuestra... A nuestra base. Y ahora... No quiero más cañones, pero estos son barcos. Sí. Strategic launch detected. Bueno. Voy a avanzar con lo que tengo. Los colosos y la 0 una vez. No puede ocurrir lo mismo dos veces. Espero que los colosos estos se hagan fuerte y aguanten. Porque si no vamos a estar jodidos. Bueno. Y acá más unidades aéreas están saliendo. Más colosos van a salir. Perfecto. Mucha unidad aérea estoy viendo, eh. Strategic launch detected. Y ahora se están aprovechando los cabrones con las nukes, eh. Bueno, también estamos respondiendo con nukes. Pero jugar a los ibran con nukes es... Un arma de uble filo por el boomerang, chicos, eh. Y ahora se están aprovechando los cabrones con las nukes, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver si devuelven las... Las detienen todos o devuelven alguna. Porque para mí fue una sorpresa. O sea, que nos metieron ahí. No, las detuvieron todas. Perfecto. Para mí fue una sorpresa muy grande la que nos metieron ahí. Volaron las dos bases incompletas, eh. Bueno, ahora estamos encabezando el ataque. Así que yo calculo que estos colosos se tienen que hacer fuertes. Porque si no... Vamos a pasar fea, eh. Al ser más no vamos a recibir tanto daño. Y vamos a poder avanzar mucho más rápido, eh. Pero nuestro apoyo aéreo nos está fallando, eh. Está muy atrasado. Está muy atrasado nuestro apoyo aéreo. Y esto seguro tiene magnetrones que nos van a hacer retroceder. Bueno, para nuestra sorpresa no tiene magnetrones, así que va a estar genial avanzar. Va a estar genial avanzar, perfecto. Hay que retirarnos de la costa, porque de la costa nos están bombardeando. Podría ser un poco peligroso, eh. Hay algunos colosos que están... Que están un poco tocados. Ahí está, ahí está, ahí está. Avancemos, avancemos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Que cabrón, hay que chingarlo por completo. Vamos a avanzar contra éste, éste tiene solamente un magnetron así que no va a ser muy difícil avanzar. Vamos a enviar más apoyo aéreo chicos. Hasta el momento nos ha estado salvando las papas del apoyo aéreo. Bueno ahí activo el magnetron. Vamos a ordenar a nuestras unidades aéreas que hagan su trabajo. Destruir ese magnetron. El otro apoyo aéreo ya viene de camino, perfecto. Vamos, no se queden, no se queden cabrones. Perfecto, su magnetron cayó, ahí está. Ahora avanzamos a paso firme. Hijo de puta, alcanzó a largar una nuke antes de que la destruyéramos. Ahora vamos a ir contra éste que al parecer no tiene magnetrones. Si no tiene magnetrones, lo vamos a tratar de joder. Bueno, nuestros aliados están enviando refuerzos, perfecto. Muy bien por nuestros aliados, acá tenemos enemigos. Bueno, este magnetron no tiene llave, a ver éste, tampoco, tenemos la ventaja, perfecto. Literalmente vamos a pasarlo por encima. Lo que pasa es que nuestros aliados no nos vayan a tirar una nuke acá donde estamos peleando. porque son tan locos estos que si nos tiraran una nuke acá, matarían todas nuestras unidades. Bueno, a los colosos no, pero a las unidades aéreas las harían pedazo. Ahí está, perfecto. Vamos por este cabrón que está acá. Tenemos toda la ventaja. Así que pudimos corregir sobre la marcha el error que habíamos tenido en el primer capítulo. Lo cometimos de vuelta, pero lo corregimos sobre la marcha, chicos. Eso es importante. Acá, literalmente, lo vamos a pasar por arriba. Fíjense que hay colosos que están dañados, pero tienen el máximo de veteranía, así que... el daño que les van a hacer no es tan considerable. Y de paso creo que no hemos perdido ningún coloso, eh. De lo que va... Llegamos, no hemos perdido ni uno, así que eso es importante también, eh. Bueno, ahí tenemos algunos enemigos que están dando vuelta. Vamos a hacer pedazo ahora. No vamos a dejar nada a la suerte, eh. Ahí está. Bueno, y al violeta le están quedando estructuras nada más. Perfecto, otro más que ha perdido que ahora nos queda el violeta. Vamos a avanzar. A paso firme. Fíjense que el... El celeste que cayó con nosotros tenía unidades aéreas y han sobrevivido. Han estado combatiendo y han sobrevivido. Es increíble, eh. Bueno, ahí está haciendo el trabajo. Nuestros aviados, perfecto. Realmente pensé que le iba a palmar cuando perdí mi base, el comandante y... Me quedó un pequeño sector de... De las unidades, chicos. Pensé que le iba a palmar. Fíjense que el tiempo que llevamos atacando nosotros... Eh... Y tenemos cuatro colosos recién sacados, o sea que... Nos ha rentado mucho el tema de... Sacar los colosos antes. Quizás no tendría que haber puesto tantas unidades antiaéreas, ¿verdad? Antiaéreas no, de estos, ¿cómo es? Antinuques los tendría que haber puesto un poquito más separados, ¿no es cierto? Para que una explosión cerca de nuestra base no nos causara el daño que nos causó. Porque literalmente se cargó toda nuestra base. Es impresionante la nuque, el daño que hizo. Bueno, hemos ganado una puntuación bastante importante. Así que... Nada, nos vemos en la próxima, chicos. Un abrazo para todos. Hasta luego.